Para Conociendo Nuestra Región estoy frente a la Iglesia de Alto de Teodiego, Veracruz. Hoy, viernes 7 de junio, es la fiesta patronal del honor al suegrado corazón de Jesús. Cada año, arregla la Iglesia de una manera magistral, como en este caso de este bonito plafón hecho con papeles crepes de colores y muchas flores. Altar por altar y espacio por espacio, lleno de labios florales. Huele mucho a Nardo, el pueblo tan bonito siempre. Tienen la imagen en el corazón que llevan a las procesiones y a la novena. Ayer, una procesión por el Santísimo y hoy, después de la misa de 12, una procesión por las calles del pueblo. Y la imagen del Sagrado Corazón, que siempre está en el altar. Pero bueno, pues realmente, colorida y novedosa, llena de flores, pues está la Iglesia, la fiesta patronal del devoto pueblo. Alte de tu vida de Guadalajara, pues. Lo bueno, te lo bueno. Bendiciones, señoras y señores.